Are you down? Porque ya estoy adicta a tu son Si tú quieres voy por el home run Ya estoy lista pa' darte otro round Are you down? Porque ya estoy adicta a tu son Si tú quieres voy por el home run Ya estoy lista pa' darte otro round Yeah, yeah Are you down? Ya estoy lista pa' to round Are you down? Put your round, put your round Are you down? Yeah, yeah Me encanta de todo de conocerte Un gusto volver a verte Supe reconocerte Yo comí y me encantaste a tu son Y ahora quiero ver un poco más En que tú no me la voy a poder quitar Dime tú, si te gusta era la de bar Are you down? Put your round, yeah Are you down? Porque ya estoy adicta a tu son Si tú quieres voy por el home run Are you ready pa' darte otro round De otro round, de otro round Are you down? Porque ya estoy adicta a tu son Si tú quieres voy por el home run Yeah